En esta ocasión no merece la pena tener miedo. Hay que perder el miedo por dignidad, por salvar lo que queda de esos muebles que esta derecha está intentando arrebatarnos. Creo que nuestro país, a pasos agigantados, se está empobreciendo en todos los sentidos. Yo creo que lo que está pasando en este momento es como la historia de Robin Hood, pero al revés. Se quita a los pobres para dárselo a los ricos. Hay que animar a la gente para que haga huelga. Cuanto más seamos, más difícil les va a ser reprimirnos, represariarnos y engañarnos. Vivimos un momento de urgencia en el que tenemos que unirnos, agrupar fuerzas. Por el futuro de nuestros jóvenes. Porque ya no se pueden soportar más recortes. Porque no es crisis, porque es estafa. Por un presente y un futuro mejor. Por la igualdad, por la equidad y en defensa de la democracia. Para no tener que vivir en un país en el que muchos tienen que sufrir muchísimo y pagar muchísimo dinero. Para mantener a muy pocos y muy ricos. No podemos estar acobardados, aunque comprendo la situación de muchas gentes con la incertidumbre que existe. Aunque las consecuencias de la crisis las pagamos cada uno en soledad. Las soluciones las debemos pedir juntos. Y esta huelga tiene una importancia fundamental. Porque yo entiendo que es un golpe de Estado del capitalismo. Amparado en las estructuras democráticas. Lo que se está perpetrando, no solo en España, sino en toda Europa. Contra esos pequeños logros conseguidos en la llamada Estado del Bienestar. Por todas estas razones. El día 14 todos a la huelga general. Es nuestro derecho y es nuestro futuro. Todos juntos a la huelga el 14 de noviembre. Voy a ir a la huelga el 14 de noviembre. Yo apoyo la huelga general. Yo apoyo la huelga general. Apoyo la huelga del 14 de noviembre. Yo apoyo la huelga general. Yo apoyo la huelga general. Yo apoyo la huelga general. Apoya tú también la huelga del 14N. Gracias por ver el video.